Pepsi, presenta Pepsi, presenta la delegación del Issste en Morelia, de parte de los integrantes de una de las fracciones del Magisterio Michoacano. Entre el gobierno federal y estatal, este año se pretende aplicar 6 millones de pesos para instalar infraestructura social para los jornaleros agrícolas. Sobre la refinería que planea construir Pemex, el senador Carlos Navarrete mencionó que es necesario que el gobierno federal decida ya en cuál estado se edificará, por lo que invitó a quienes tienen que tomar la decisión a que dejen de deshojar la margarita y anuncien ya dónde se ubicará la nueva refinería. La Procuraduría General de Justicia del Estado esclarece el homicidio de una mujer que fue encontrada en estado de fracción en la colonia Jardines del Ángel, en esta capital michoacana. La Procuraduría General de Justicia del Estado esclarece el homicidio de una mujer que fue encontrada en la colonia Jardines del Estado, La Procuraduría General de Justicia del Estado esclarece el homicidio de una mujer que fue encontrada en la colonia Jardines del Estado, se transmite directamente desde el centro histórico de la capital michoacana. Hemos transmitido desde diversas partes del país, pero justo ahora es la primera que hacemos aquí en nuestra Morelia, en el centro de nuestra Morelia, de la antigua Valladolid, del Valle de Guayangareo, del Jardín de la Nueva España, como usted le quiera llamar. Ya sabe los números telefónicos, 314-3515-232-0770, para aquellos que nos ven justo aquí en Morelia. Si usted nos observa en cualquiera de las 109 poblaciones, o bien los 26 estados de la República donde llega la señal de CB Televisión, puede usted marcar 01-443-314-3515 y 01-443-232-0770. Desde Washington, Oregon, California, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Illinois, puede usted marcar el 011-52-443-314-3515 y 232-0770. Un saludo a la gente que nos ve vía satélite en todo el continente, en Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil, a través de chumtv.com, jumptv.com, en internet para todo el planeta, y a aquellos que nos escuchan en Radio Nicolaita en el 1370. Le agradecemos a usted, como siempre, mucho su presencia. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos precisamente platicando acerca de lo que representa para los morelianos, para la gente que vivimos aquí, este lugar? Un lugar que en este momento prácticamente es mágico, fue iluminado, ha sido perfectamente reacondicionado. Es un orgullo, por supuesto, para todos los morelianos. Esta es nuestra plaza de armas. La plaza de armas es tan antigua como la ciudad de Morelia. Fue trazada por los españoles entre 1541 y 1546 para orientar los planos de construcción de la ciudad de Valladolid. A lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, pero nada le ha quitado el título como el sitio de esparcimiento más añejo de la ciudad. Conocida también como la Plaza de los Mártires, porque en ella fueron sacrificados el cura Matamoros, el cura Guadalupe Salto y otros personajes de la lucha de independencia. El 18 de mayo de 1541, el Virrey Antonio de Mendoza ordenó la fundación de la Valladolid de la Nueva España. Y en 1543 envió al alareife Juan Ponce a realizar el trazo. La plaza de armas, según las crónicas, tomó su forma actual a mediados del siglo pasado, cuando se le plantaron árboles y colocaron otros elementos de ornato. En 1952 se realizaron arreglos con los que recuperó la fisionomía que tuvo hacia 1843, tal y como se puede admirar en las litografías de esa época, donde se distingue el piso de baldosa, las bancas de piedra y las pilastras en la esquina. Un cambio radical que sufrió la plaza de armas fue el retiro de la estatua de piedra del generalísimo José María Morelos, ubicada sobre el capital de una columna de una fuente que fue instalada en 1870. A las modificaciones de 1952 sobrevivieron el kiosco y las cuatro fuentes de los extremos, a las que se les añadieron los tazones de derrame diseñados por el pintor Juan O'Gorman. La fuente y la columna central de Morelos fueron trasladadas al jardín de Villaronjín, de la que solo sobrevive el brocal de la fuente, porque la columna y la figura de Morelos desaparecieron antes de finalizar el siglo XIX. La fuente con la estatua de Morelos se encontraba donde actualmente se ubica el kiosco, que desde hace tiempo se utiliza para amenizar los paseos de quienes visitan el primer cuadro de la ciudad los días jueves o domingo. Bueno, pues eso es parte de nuestra, de la historia de nuestra plaza de armas. Y yo le quiero invitar a nuestra primera pausa, le recuerdo, 314-3515-232-0760, por si a usted le interesa tener algún comentario aquí con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa, transmitimos desde la plaza de armas de nuestra bella ciudad de Morelia, Michoacán, México. Regresamos. Ipsy Retro A cuando aprendí a manejar. A mi primera llave. A la primera vez que cumplí 30. Pruébala. Y a ti, ¿a qué te sabe? 164-16, Centro Escolar Lancaster. De 1640 a 1744 fue construida precisamente nuestra catedral, la imponente catedral de nuestra Morelia. 314-3515-232-0770, por si usted quiere hacernos algún comentario. Bueno, pues hoy la gente en Tarímbaro, un saludo por cierto que usted nos está viendo allá, se levantó con la noticia de que parecía, según algunos medios de comunicación, que ya no tenía presidente municipal, que había sido inhabilitado Baltasar Gaona por el Congreso del Estado. Bueno, específicamente por la Auditoría Superior de Michoacán. Sin embargo, sin embargo hay que destacar, dice el señor Secretario de Gobierno, esta no es una revocación de mandato, simplemente, bueno, es una decisión de la Auditoría, pero es una decisión a actitudes, actividades del anterior trabajo de Baltasar Gaona en Tarímbaro, entre 2002-2004. Como licenciado en Derecho, como abogado, que esta resolución de la Auditoría Superior no puede convertirse en una revocación de mandato. Eso es lo que yo sostengo. Ahora hay que ver cuáles son los alcances que pretende la Auditoría al ejecutar su resolución. Pero...